WTF el Tomemola quien fue el que dijo eso? el duende Molón el Shepard saludos al Shepard el mec habla yo de Sector denle beta rapido al duende, no al duende si mola al duende si pa que ya siempre ha estado en todo esto en nuestros corazones aunque le quemaran la casa al seguida ahi se ha salvado porque en la play 3 no le podemos quemar la casa se ha salvado cómprate a minecraft para quemar tu casa hablando de minecraft en estos días para que la gente me ayude a sacar los trofeos que es? Minecraft como es? no pueden explicar si es aventura mmm eso si como tu lo veras como para niñitos pero al final es divertido que? mira como dice el que trabaja en los trabajar que? trabaja en los jodidos y los casados uy mata a esos wey de las alas no como siempre le digo si me pregunta porque trabaja es para mantener un amor que es mi hija claro que yo trabajo solo por mi hija y a su marido Logan tambien tu nada mas tu pagas con cuerpo minecraft son para las raras y a su marido y a su marido? pásate el metroid o el metroid lo malo que puede ser para twitch porque en youtube tiene copyright metroid copyright internet peruano no no peto todo esta bien todo esta perfecto creo que si peto acá esta en verdecito a ver espérate dale pausa si esta en verde esta en verde esta en verdecito esta verdecito como la hierba a ver quiero ver aca espérate 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 esta en verdecito todo si vuelve a salir dice acá para decito es porque peto pero no a ver nota en verde mira captan en video la fuga del chapo de la prisión de máxima seguridad ala miércoles no? todo esta bien si todo esta bien como 5 segundos ah de repente graba tu play y lo vamos a ver a mis raperos muertos hola playa no ahora les voy a callar la boca a todos porque voy a enfocar la limpiecita ahora resulta que kepp no conoce ah no que no conoce el minecraft graba tu play logan tienes pensado en comprarte nuevos juegos para play 3 me voy a comprar el metal gear de phantom pain cuando salga el joe dance 2016 cuando salga y el call of duty 3 cuando salga para playstation 3 por un microsegundo ah de repente no se se habrá petado el internet típicas cárceles mexicanas todos se fugan uy 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 tío ahora va a comenzar problemas de países no por favor hoy estamos dedicándonos a juegos nada mas el chapo esta robando el internet de peru claro pepa hablar con sus contactos el battlefield el call of duty es de niñas tengo para bajarme al battlefield pero el battlefield 3 pero primero me estoy descargando el shadow of the colossus creo que por eso esta petando creo del last guardians apenas me enteré de que mostraron un gameplay y se ve un cruz claro pues si yo ya pase el shadow of the colossus ehh sin ayuda jajajaja nadie me ayudó yo pase solito el shadow of the colossus me la corto me la corto y me la como si yo recuerdo que no ese día estaba solo y no había nadie en el stream y solito lo pase jajajaja ahorita voy ahorita ahorita voy a hablar y no y ayer estaba probando recién el 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 jajajaja miren lo que hicimos hacer en México las calles son mas seguras la carrera son mas seguras que en la calle jajajaja lo ultimo que ha pasado es que viniendo a recogerle a mi hija de su centro de estudios me robaron en el carro tuvieron 3 tipos armados ya y me quitaron billetera y celular y no les importo que estuviera con mi hija aun asi lo cometieron puta falteadaso menos mas que mi hija se asustó gracias a dios le robaron me robaron que fea nota malditos choros ni los G.I.Y.O.s lograran atrapar al chaco no mentira la verdad que yo la pase gracias a Reina si Reina no me ayudaba con el Shadow of the Colossus no la pasaba en esa epoca ella nos ayudó el ICO ya lo tengo que pasar ¿tienes sting? no no tengo sting ahí dice que era mexicano yo lo habia viendo que estaba comiendo cuates era mexicano fea el Call of Duty 2 no no lo he jugado pero me gustaría tenerlo el portable OBS de Metal Gear lo pienso descargar para para emulador psp quien sabe aca en México no puede salir despues de las 8 pero mexicano te aseguro el que le robo al nene típica mafia mexicana llego a Perú hazlo gana no no tengo este steam porque para descargar en computadora juegos uuuh y encima para para instalarlos mi computadora no es pc gamer es una computadora normal es una pc normal es una pc normal a ver aca me dices malditos rateros dice el ICO te sembró jajaja 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 se robó su pc de una secundaria jajaja 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 necesito un par de riñones para mí le daba mucho trago, pegaba mucho licor todo por dibujo nomás se envuelve el celular para que le den los recortables de Sailor Moon de Sailor Moon hoy, hablando de recortables me acuerdo antes de Logan cuando había dos recortables de 10 centavos ¿te acuerdas? en tiempo de colegio me acuerdo, uno como Kofu compraba los recortables de Supercampeones Dragon Ball Sensei en esos tiempos ahora ya no los chiquillos de esta época ya no compran recortables con 3.9 GHz pero que? dual core o i3 o i5 1 GB de gráficas, si creo que si oye Logan, por ahí que no linchen a los que agarran robando no, con pistola, que a quien van a linchar con pistola acá te roban con pistola bueno, acá en el callado te roban con pistola nada, que arranque cuchillitos esos son los chidos los que se sientan aprendiendo acá agarran que es con pistola y no es uno y no es uno, son dos a ver si no sueltas y te queman en una mas peligroso se llega de rank uy que buena el Yakol saludos Yakol espero que la estes pasando muy bien acá en Parasit y te machia la conversa que no me maten de repente es que este juego es RPG y es así no, demora, tienes que levelear y hacer la historia pero espero que la esten pasando muy bien ah claro, los juegos normalmente tienen que levear no es como residencia bueno, por lo menos residencia tienes que matar los zombies avanzar y no tienes poder, si no tu armamento es lo que te viva no, tener municiones mientras mas armas, mejor el de las armas mucho mejor pero con de acá no, tienen que poder tal nivel, poderes, todas esas cosas tu ves por el Kayao, yo soy, claro soy del Kayao y te va a perder ah, se parece al monstruo de este ¿cuanto dinero ocupas para comprar tu proximo juego de Playstation 3? eeeeh, el Just Dance creo que esta ¿cuanto? ay no he visto el precio pero me quiero comprar el Just Dance 2015 hasta que salga 2016 la gente de Perú te mete cien pagas los juegos de Play 3 acá en Perú no, es que el nene antes de niños le decíamos residencia al Resident Evil pero ahora los juegos están eeeeh, lo mas piolitas 100 soles, 120 y los, los antiguos, los favoritos osea la sección favorito siempre están 80 soles, todos los favoritos, God of War 3 la colección de Devil May Cry la colección de Principe of Persia también está todos los que es favoritos el catálogo de favoritos de Playstation 3 están 80 soles y los normales están 100, 120, 90 varía dependiendo que juego es si, eso es cierto por ejemplo el Kingdom Hearts 2.5 hd remix me costó 110 nuevo selladito mira que dice acá eduardo acá en Perú osaltan en el carro encima te devuelven el chile y te pasa jajajaja jajajajaja ¿habría la pena comprar juegos digitales? si tu internet es rápido sí 180 soles 180 soles es como decir 60 dólares claro 60 dólares es 180 soles porque el dólar está a 3 Un dólar son 3 soles Eso sería hoy 80, no, 60 dólares sería 60 dólares Te comprarás el Resident Evil 6 Me lo piensan este Me lo piensan este Obsequiar Se caga de risa Que es muy poco Están más caros los juegos El duende tiene intis En Perú los rateros son honrados Otros juegos están más baratos 90 soles, 70 soles Los favoritos siempre están 80 Pero a veces cuando hay Te lo dejan más barato Por ejemplo, los rateros en Miraflores Son bien educados para robar Si te acercan, por favor señor Este es un asalto, deme todo lo que tiene Y no saldrá herido O no quiero usar la violencia Y uno cae la peña Y darle peño Un dólar igual un taco de perro de México Ya no hay rateros honrados Antes si te robaban Y ya no te hacían nada Ahora te pegan, te matan Como... Oh shit Oh no, si Y ese si Hasta ahorita no No me han robado todavía Yo soy el que roba Cuando aún jugando con las causitas Yo siempre juego con las causitas Siempre juego Minecraft Este... Juego el Minecraft El GTA V Y ahora pienso volver a jugar de nuevo El Halo para PC Ahí te la ves Tiene todos los DLC de Resident Evil 6 El Brandon Lee Ahí me lo pienso descargar Apenas me termino de bajar El Shadow of the Colossus Voy a bajarme ese jueguito ¿Cómo dijiste que se llamaba ese jueguito? Brandon? ¿Eliceo? ¿Cómo era? Xilium, Xilium A Xilium, no sé Algo así me dijiste Que pesaba poquitos megas Eso me lo puedo descargar en un día El Steel Van Me voy a bajar también El DuckTales que tiene ahí Pero lo que quisiera comprarme yo Así en físico Me gustaría comprarme El Just Dance Y el PS o algo, ¿no? Para jugar con la gente Bueno, a ver El... Ahí está, el Journey Clorce 96 Gaming Dice El Lolo, bueno No, es el Halo 2 No, es el Halo 1 No, para PC Un Sol vale Si un Mil Indies Los Batman El Batman Si también sería bueno Si no que Si mi internet fuera rapidote Me bajaría muchos juegos digitales Pero por eso los compro Porque me salen más cómodos Un Sol es un Millón de Indies Un Sol Es Mil Mexicos Para cuando Te meten un machetazo Y se roban tu cartel El Yuma El Journey Ahí está, el Journey Ese pesa poco Ese lo voy a descargar de ahí Primero El Shadow of the Colossus Pecados en HD ¿Para cuando jugarás el Halo? En estos días Pongo un Tweetazo ahí Para jugar Y para que se lo descarguen Mercado Negro Con tus 20 soles Y te sales con 3 discos De Play 3 No, es que Hay un lugar que le llamamos Polvos Azules Y ahí venden barato los discos No, pero en el hueco En el hueco También venden barato los discos ¿No? Ah no, pero el hueco Ya no existe O sigues diciendo No, porque la otra vez Lo levantaron Pero Quitaron la Siempre hacen este Requisape De los discos Piratape En cambio En el polvo Todo es nuevo Y sellado Son discos nuevos Hay de segunda También Pero Yo siempre me gusta Comprarme de nuevo ¿No? Quiero comprarme Guitar Hero Para Play 3 Estoy juntando Y el cole dice Que En México Los rateros Y los narcos Los narcos Los mandan a matar Es ¿Cuál es tu comentario So la consola de Microsoft De la Xbox 360? ¿Una vez jugué FIFA 12 Para Xbox 360? Sí, más o menos Sino que el mando No me acostumbraba mucho Pero no digo que es malo Lo único Que No me gustó Es que cuando quisimos jugar En Mortal Kombat 9 No había No estaba Kratos Y yo quería jugar Con Kratos Pecaos Y desde ahí Lo cae a mi amigo Mira Tengo el Mortal Kombat 9 ¿Y dónde está Kratos? Oye ¿Qué? Anda pues Comprate un juego Para PS3 Ay, ay, ay El Kevin Anda pues Comprate un juego Para PS3 Kevin Adonado 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 100 Intis 100 Intis La miercoles Ya tenemos Para comprarnos Un juego de la Play 3 Gracias al Causita Kevin Acá sale su nombre No lo voy a decir su nombre Si no la gente Lo va a joder Acá sale Qué gay Qué gay ese nombre Ahí está Miércoles Gracias de verdad Kevin Me has dado un regalo De cumpleaños Bueno este Kevin Lo que has hecho Creo que tú fuiste Que me robaste Creo Porque la cantidad Que has depositado Es lo mismo Que tenía mi billetera Gracias de verdad Kevin ¿Dónde dono? Ah, abajo hay un botoncito Donde dice Chorri Apóyame Apóyame para juego de PS3 En Poblos Azules Cuanto aproximado Sería la diferencia Entre un juego De ahí Otro lugar El precio Ese sería la diferencia Del precio Además es lo mismo Yo me compré El Kingdom Hearts 1.5 2.5 HD Remix Y Y todo Y normal Este Nuevo Selladito No hubo problema Me compré Legacy Collection Ahí Me acuerdo Que me compré Legacy Collection Y También selladito Me vino el código Para bajarme Metal Gear 1 De Playstation 1 Y Sellado Los códigos Son con garantía Y no hay ningún problema Gracias de verdad Al Kevin Ahí está el Pierre Vara Putos todos Que se confundió Quiso donar al Dox Y se vio Donaré, donaré Y mods seré Dice hermano Kevin compra los mods Cyberdimon ¿Logan este video Saldrá para YouTube? Claro que sí Orglossi Todos mis videos Salen para YouTube Menos los que tienen música Con copyright Como el Eeeh Me quita el giro Kevin está lavando dinero Con el Chapo Creo que ya no donaré Más este mes Ahora empezaré a ahorrar Quiere su mod Pero nunca viene Escusa Estoy ocupado Para el Kev Es hijo del Chapo Kev es el que se acaba De escapar de la cárcel Kev, el Chapo Guzmán Ja 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 El Kev quiere su mod Ahora suscríbete Kev ¿Quién recibió su parte De rescate del Chapo? Ya te dije Wey Un Wii Dice el Cláusel Ahí está la gente El Pier Salud para la gente Va a donar Un Foam Station Ya somos 400 ¿Qué es eso? Ay, espérate un toque ¿Cuántos somos? ¡Oh! Hay gente Salud para toda la gentita Que está ahí Salud para todo lo que están viendo Todos los pajerasos ¿Oye qué? Habla bien Marcos de la leche Chape Típico que hicieron el nombre Jajajaja No te cagaste Es Victor Jajajaja Ahora ves pendejo Jajajaja A ver Ay Victor 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 del Xper Cuadros Malivión Me descubrieron Jajajaja Mira el calor Logan tomó una captura Logan tomó una captura de cuando tuviste 3777 subs en Youtube Oh sí Ya llegamos a los 777road 3.777 Huevo mi hermano dono Nathan se llama ahorros wow Mi hermano dono, lo sabía Ja ja ja, Kevin se siente Escapar de prisión Ahí está la gente El Separ me sigue Ahora en Twitch Gracias la verdad, el Kevin El Modeleon también me sigue en Twitch El Modeleon Saludos a Brian Que se ha suscrito a YouPoof Estamos acá en Radam Y siguen la gente donde Saludos, saludos a la gente A Rex Demon, ahí va a salir en el Twitch Alert, si no que yo quería ver cuánto era Gracias a ver al Kevin El Chapo se escapó porque quería Saber que era verdad, si volvía Y lo con los cabecinos Dejelo con los casitas Va a volver muy pronto Asi que Vayan descargándose el juego De ahí les paso el link Para que se lo descarguen Pesa poquito 100Mb o 200Mb No necesitas una Super PC, hasta en una Pentium 4 lo puedes correr y a full todavía Antes leía el chat cada media hora, oh sí, gracias a la gente, me duele bien culero el culo Le duele el culo, ah, que está mucho tiempo sentado, ¿cómo se llama esa vaina? Hemorroide, ¿no? Hemorroide, o sea, un cueco no es hemorroide, ¿no? Sigo vivo, nene, el Ike, el Nathan Ponce, vamos a ver ahí si el nene sabe hacer esta vaina de acá Años que no juego Halo, oh sí, con las cabecitas, ¿no? Ya tenemos, ya tenemos para comprarnos un juego de Just Dance, oh, ahí vemos, cortesía del amigo, el Kevin, el Kep El que está aliado con el Chapo Guzmán ahí, la gente dice Con gusto Ya recibió su pago ya del Chapo, por la... Ya me pagaron Esta mía, para que veas Ahí, tranqui, bueno, ya recibió mi paga de gratificación, yeah El nene... A ver, Morgan, una clave, por favor Me acuerdo cuando yo seguía a Logan y éramos 10 Sí, ve, antes éramos 2, 3, creo Y uno era yo Y de ahí venía yo Y el otro era el nene, que yo decía, nene, entra y mira Entra y juega Entra y juega Es un carrete de jabón Con mi reggaeton a full, mi PC no corre gelo ¿Cómo está el nene? ¿A casa? Acá está, al costado de Logan Está que me agarra la palanca Logan, está que se... se en plan H y se agarra la palanca Un sol igual, libras esterlinas Mira, primero busca la raíz cuántica Logan, ¿has probado Call of Duty? Una vez jugué el World at War para PC Y para Play 2 Kevin Guzmán, Kevin el marca de Europeza Oh sí, para mí que Kevin es amigo de Europeza O no, Sia, este es Europeza Logan acosará otra vez a su Sia con su baile loco Oye, el otro día baileo en Sensual Hizo un baile así... La gente ya se estaba tocando ese día cuando baile Dice que Kevin se está agarrando la barucha Pero a las 5 de la mañana solo estaremos Likker, Lich, Reina y yo como siempre Oh sí, a esa hora ya todos están jatos Pero el día es sábado, pues mayormente la gente no, el domingo no trabaja O no estudia Cuídate, Jackol Buenas noches, banda Descanse, adiós Logan y el otro que no conozco El nene El nene Que ves de Tijuana y ayuda a saltar los muros Bye, Jack Veo gente nueva y virgen Yo comencé a seguir a Logan por las animaciones que le hice al Duxa Ay, está, así es Si Logan tiene una Sia, no más, están encima No, tengo acá mi banquita con la que tocó la guitarra Yo me acuerdo cuando solo éramos 5 en el chat Pero me olvidaron, dice el Chris Chris también parado, siempre parado Típico empezar ver el stream y se me va acabando la batería Pero ponle el cargador, me pone el cargador Sí, Berchí, claro, sí Adiós nene ¿Cuánto te costó el Legacy Collection de Metal Gear en polvos azules? El Legacy Collection me costó 110 soles 110 soles Con código, me dio el código para bajarme la VR Mission y el Metal Gear 1 de la Play 1 Código, me dieron dos, me dieron dos códigos me dieron Así me costó 110 soles ¿Qué? El Tabo, el Camper, reo a la Sia, yo lo vi Saquen el Sky, métele el cargador Bueno, me iré de ver una serie, nos vemos Gracias, Kevin, de verdad Se agradece el apoyo, de verdad Kevin, Kevin para mod Nos vemos ¿Vas a ver una serie o unas serias? Yo te conocí porque el Duxa twitter tu like y desde ahí te sigo Ahí está el Wolfer Sí, el Duxa también apoyó bastante Por eso siempre estoy agradecido con el pajero del Duxa Siempre estoy ahí todos los streamings Hasta cuando streameo siempre dejo abierto su stream de él Ni siquiera el mío lo dejo abierto Para que se sople ahí los comerciales, ¿no? Ahí está apoyando ahí Yo lo seguí a Logan porque no me da Porque me daba risa su voz de rata Y después empecé a hablar como sexólogo profesional Y me quedé en Nighttime Ponce Kevin, regresa a la prisión, bye mimei ¿Vendrá el mod de León? Logan, ¿cuál fue tu primer Metal Gear Solid? El 1, de la Play 1 Ese fue el primero que jugué Y desde ahí me enamoré de esa saga Mi saga favorita Junto con Kingdom Hearts Y Silent Hill y Resident Tengo muchas sagas que me gustan Duende Calle, sí Sí, 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 sí Serie Nene La japonesa que... Yuma, sí Yo recuerdo que te seguí porque juegas juegos viejitos Claro, pecaosa, así es Claro, los juegos anticulcho, ¿no? Pero le tomo con el celular una foto, peña Y ahí te guías Le tomo de foto a jugar con el celular Imbécil, como dice mi colchita Imbécil Ya tenemos para un juego ya cortesía del Kevin Ahí está Ya está Ahí está Para algo se vea tu celular ese antiguito Nokia Nokia Antibuo, ¿no? Es el ladrillo No, es el ladrillo El ladrillo Y ni siquiera toma foto, es el reflejo de la pantalla ¿No? ¿Te enojar? Oye, cuando Hideo Kojima me dio retuit Ese día de verdad yo Me quería meter el dedo Me quería meter el dedo de la alegría Ahí también Los de rojo son estos símbolos Cuando Kojima me retuiteó el tuit que le mandé en su cuenta original, la japonesa Y en su cuenta americana Le dio retuit En sus dos cuentas Y yo Tuve como Como casi dos mil favoritos Y casi mil retuits Pucha, ese día fue súper feliz Súper, 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 súper feliz Fue el día más feliz de mi vida ¿Te mojatesco? Sí, Alexis De verdad Ese día Ah, su macho Yo no hice el dibujo Yo solamente lo vi en internet Y me pareció gracioso ponerle ese título De Big Bros O sea, de Mario Bros Y de Big Bros Big Bros Pucha, le dio retuit Apenas se lo envié Habrá pasado, ponle 5 minutos Y lo retuiteó Y yo, ah, suyo Ah, sí lloré, ponle Que mi ídolo, P, el mejor diseñador de videojuegos para mí, ¿no? Mi ídolo Cada quien tiene su propio ídolo Te retuiteo, ponle Ah, si, yo estaba Ah, si, yo cojo Yo, de verdad Llévame a un bosque y mateme Porque ya cumplí mi objetivo, ponle Lo cumplí Recuerda que estos son los azules Este es amarillo Y estos son los rojos Te metes el dedo cada vez que estás alegre ¿Quién es Kojima? Hideo Kojima, el creador de Metal Gear Era el mod Hideo Kojima Que te... Me quería meter el dedo Y yo te empecé a seguir porque un día puse juegos de Play 2 Y saliste tú Desde allí conocí a un verdadero youtuber Ay, 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 gracias a Glossy Claro, pecao, o sea Jodo de Play 2 Me acuerdo que en esa época streameaba con Con la Easy Cup ¿Quién es Kojima? El creador, pez, de Metal Gear Yo me acuerdo cuando alquilaba la Playstation En la tía de la esquina Y jugaba como enfermo O esas épocas Señor, ya... No, ya acabaste, no, señor Para grabar, pez, señor La batalla para grabar, la clásica No, seis minutos, cinco minutos para grabar, pez Cinco minutos para grabar, pez, señor Sí, estoy acá de cinco minutos La Okuki y mi beta Carita llorando Igual Logan Lucifer, ok Jajaja, solo time out Jajaja, me dieron su time Ahí está, saludos a la gente que está ahí Bienvenidos Yo espero que lo estén pasando muy, pero muy bien El Jossedown Quiero jugar Jossedown O sea, la verdad que el Jossedown me empilé Por el Duxo Que este miércoles juega Y me ha pegado las ganas de jugar Al igual que el Guitar Hero Yo vi A mí no, la verdad No soy muy fanático del rock Pero ese día que vi el streaming Del Duxo Borracho Me empilé Luego cuando Mi causa Leibus me dijo Oye, tengo un juego de Guitar Hero Vamos a probarlo Y bueno Yo le digo Es la primera vez que juego Puche, me salí enviciando Así que ayer me compré El Guitar Hero de Play 2 El World Tour Ya está, ¿no? No, fue de falta No, son dos Y le pedí a mi causa Que me preste su guitar Y para qué Es gracioso Porque yo seguía a Hideo Y cuando vi que dio retweet A un tal Logan Dije Chuchela, amigo O sí, ¿no? Hasta que Ah, si Yo estaba El Dinocrisis 1 Cuando lo grababas Cada 10 segundos Porque su internet era con Wi-Fi Hacía videos de 10 minutos El Dinocrisis Me acuerdo cuando era con Wi-Fi Mi internet Lo grababas Logan, ¿tienes Endurance? Ayer estremeé el... 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 Guitar Hero A... Tres horas Y estaba normal Y hasta me puse a jugar el... Sí, creo que sí Tengo Tengo bastante stamina Y al final me salió gustando ¿Lo lograste? Ya está bien Es que mejor lo hago yo Ese es un ropecabecha Pero ahí están los dibujitos, peh Sí, pero estoy nunca poniendo en línea Mira el orden, peh Es de lo que estoy diciendo Es que si mueves esto de acá Se cierra automático Mmm Está bien Que viva la hierba Que viva la hierba Digo usted Muchito Todos los peruanos tenemos Endurance Claro, porque nos alimentamos bien Porque comemos menestras Comemos papa Yuca Camote Cereales Tenemos, uff De todo La machica Canchera serrana El pescado Todo eso Buena alimentación Uy, nene ¿Cuál es el que no tienes que mover? El del agua, ¿no? Uh-huh Así que mejor lo hago yo Ese nene es muy noob Mira A ver Este Muévelo acá Esta B Ponla acá Fíjate Los que no se repiten Mira cuáles no se repiten Esos déjalos ahí abajo Todos los días haces stream Claro, yo hago todos los días stream A la madrugada Siempre Mira, acá hay un Mira los puntitos Ya, al otro Ve, ve, ve En la azul En la azul Tiene un bolito Bandita Cuchillo Marihuana Marihuana Está bien Está bien ese, ya Y el amarillo Ya está Lo lograste Ya está hecho Pero no salió nada O salió el círculo No, el rojo No era el que tenía que hacer Para salir a la puerta Y está hecho A ver Simplemente esto era para sacar este ¿Para sacar ese, no? No Ahí está Esto, ahora sí desmoverlo Ah, del marco El niñito marco Y el monito pepino No, pepino se llama el monito, ¿no? ¿De quién? El menino pepino creo que se llamaba Ahí tienes que poner lo que falta, ¿no? Lo que agarraste, ¿no? No, tengo que desmoverlo Para que se meta el cofre Pero, ¿cuándo te falta? ¿A dónde te falta? Doña Lupe hace menudo Wey Logan, ¿qué día juegas de mañana? No, yo siempre juego a la madrugada Porque a esa hora está bueno para streamear ¿Cuál es el juego más difícil que has jugado? El más difícil La primera vez que lo jugué ¿Ya está ya? Bien, se desbloqueó Sí Este... Ah... A merda del twist Del twist de meta de Play 3 Estaba muy tranca, ¿no? Ah, dice Dice que estaba tranca Tú me dices, ¿no? Ese juego, de verdad Es el único juego Donde digo unas lisurotas bien feas, ¿no? Y eso que me contuve un poco Porque Porque a veces me ven Niños, pepino Y hay que dar buen ejemplo Oh, chido, buen ejemplo Ya no juegas Ratlacraft en PC No mucho Porque a veces se cuelga Este... El servidor O el que estaba haciendo el serve Se le peta En cambio En la play es más fácil Tienes que destruir esa vaina Si no te va a fregar Pene, me pensé que te acordabas De todas las camas Para que no se cure ese monstruo mismo Ok, ok, ok No te olvides curarte, ¿no? Oh, chido, curita En todas partes del mundo Siempre encontrarás un peruano Logan, algo más después de este live Eh... ¿Jugaré algo más? Sí Sí, pienso jugar algo más Quiero avanzar De repente El Kingdom Hearts Estoy esperando que... ¿Quién nos va a tratar de tener el juego? Es el juego es hermoso Dice que es bacán, ¿no? Sí ¿De qué se trata más o menos ese juego? Un juego de RPG Es como un Final Fantasy Salen los personajes de Final Fantasy Y un nuevo personaje Y los de Disney Es una combinación, ¿no? Sí Ah, ya ¿Cuándo un Dual Conduct Estás jugando en PS4? Mmm... PS4 no tengo Me gustaría jugar con... Un día con el negro O... O un Just Dance O un Guitar Hero Para Play 3 O algo para Play 3, ¿no? Que tenga eso Sería bonito Un día jugar con él O que no sea en stream Al menos entre los dos privados, ¿no? Algo... Pero... Pero jugar El Mega Man 1 es más difícil El Chizcoto lloró jugándolo Sí, es cierto ¿Cuándo nos chingamos al Dragón? Sí Al Dragón ya lo matamos Falta que me hagan este leve Sacar los trofeos, no más Mi mamá Un Perú no por ahí Un Perú no por allá Un Perú no te robará Ja, ja, ja En mi corazón Hasta que el botón de suba aquí Hasta que este botón de suba aquí Uh, lo veo verde que tenga eso Porque tienes que ser par Y esa vaina Y los requisitos de Twitch son muy Son muy difíciles No cumplo yo los requisitos de Twitch Para un par Nuevas cosas Pero igual Aún nos divertimos Pero la pasamos bien Lo bueno que Que la pasamos bacán Y... El streaming no se pierde Porque lo subo a YouTube En YouTube ahí sí ¿No? Uy Toma tu Lalo Mañana que harás streaming Es que no me gusta programar Cuando programo algo A veces No tengo ganas de jugarlo Y no Jugar algo por cumplir Es muy feo Porque no me divertiría Es más chévere Cuando es espontáneo ¿No? Por ejemplo Ya sabes qué Ahorita quiero jugar esto Sí, voy a jugar esto De repente la gente No lo va a ver Pero qué miercoles Lo quiero ver Quiero jugarlo Porque me gusta Es así Así soy yo Espontáneo Lo mejor de todo es Pasarlo bien No hablar mal de nadie De otro youtubero Ni nada Si Es así ¿Qué es esto de acá? ¿Por qué? Ayayay Gracias a Ratan Por ponernos acá Que estamos jugando parásitos Saludos a Ratan Live Sí, de verdad Gracias a Amina Al Capón Por aceptarme aquí En Ratan Estamos pasando chévere Sí, estás jugando Es un grupo Que según en toda la gente Que hacen streamings Y me dieron la oportunidad Gracias, de verdad Siempre hay que aprovechar Y ser agradecido Y a mí Loan Esta vez no salí a tomar Por estoy aquí El duende no salí a chalear El duende siempre toma Saludos a Yair Que me sigue Y a Rexdemon Ahí sale El Twitch Saler Gracias, Ratan Ahí está Muy bien Muy bien, sigamos El Chapán Controla el Twitch De verdad Nos No sé bien Pero tenía Para aplicar Tuve que Pedirle Permiso Siempre Siempre es así Ser todo educado Y todo así Y ya pues estamos acá Hemos crecido Antes éramos poquitas personas Ahora somos un poquito más Y cada día estamos creciendo Poquito a poquito Sin meternos con nadie Sin hablar mal de nadie Y pasarlo bien Con lo que más nos apasiona a todos Que son los videojuegos P.K. O sea, así es Jugar y divertirse No importa si es un juego moderno O si es un juego antiguo La cosa es divertirse Claro Pasarla bien El Platino de Ratacraft Me faltan como 10 trofeos No me acuerdo bien El que se fijó Creo que era el Brandon Que se dio cuenta Amaneciendo con Logan Y es el pasivo Vegeta Willyrex Logan, olvidate tu Play 2 No Jamás olvidará Mi princesa Play 2 Estoy avanzando El Scarface En Twitch Pero lo malo Que se me Se me rayó el disco Y tengo que comprarme otro Si pequeño Tengo que comprarme el disco Y tengo que avanzar El Principe de Persia También estoy Pienso jugar este Resident Evil Outbreak Pero en streaming Para que sea más divertido Ah no Eso si no sé No lo sé No lo sé De verdad Pero lo bueno Que siempre apoyan A todas las clases Es chévere Me siento feliz De pertenecer A una comunidad latina Que hace streaming En español latino En todos los países Hay variedad Hay gente que juega a LOL Puedes verlo en los de LOL Hay juegues que juega a Minecraft Puedes verlo en el Minecraft Pero a mi me gusta jugar Variado De todo De todo un poco Pero más Yo soy retro Playstation 1 Super Nintendo Play 2 La Play 3 Que si quiere volver retro También En unos años Se va a volver retro También la Play 3 Siempre van los de trenes De mi iPhone A pesar de no De tener PC No, pero lo importante Que estés aquí La pases acá No importa en qué plataforma La cosa es Pasarlo bien Puedes verlo en tu celular Puedes verlo en tu tablet Puedes verlo en tu En tu laptop En cualquier lugar Donde te sientas cómodo Y la pases Chévere Y el nene que está muriendo Ahí Bueno, hasta ahorita No muero No has grabado ¿No? Como que El Minecraft Hay que sacar Este Como se llama Platino ¿Has escuchado por el juego Destiny Play 3? Sí Vi muchas Las críticas Que le dieron A ese juego Está muy caro Ese juego Y el Y el Beyond Two Souls Están muy caros Acá en Perú Soy el único Al que le cargo Una botella Saludos a Itsmic3 Es más cómodo Entable Porque te puedes Quedar dormido En el baño Oye, ¿qué? ¿Y qué harías En el baño? Es el baño Contra tu tablet Imagina, ¿no? Está en el baño El Nathan Que se ve su porno Se queda jato Va a su tía Alguien al baño A orinar Y Asqueroso Asqueroso León Cochino Cochino En tablet Mola No hay comerciales No creas A veces Si salen Hasta en mi celular Sale comercial ¿Qué? ¿En la tablet? En mi celular Sale comercial Ah, también Entre YouTube Sí, hasta en YouTube Así comercial En YouTube No se gusta comerciales También En YouTube Y en Twitch No, pero comercial No, no, no Todavía En Cell No te puedes suscribir Oh Adblock Mola No hay comercial Ok, Brandon En el baño Un poco de ver por nosotros Lo más chévere Puedes jugar lo que te gusta También Y probar cosas nuevas Por ejemplo Guitar Hero Para mí era algo nuevo Nunca lo había jugado Como a mí me gusta tocar guitarra acústica Yo digo Bueno, es un juego de guitarra Vamos a darle una oportunidad Y me gustó Me encantó Me enviciado De repente mañana Vuelvo a jugar En streaming Este personaje Que utilizas en el juego ¿Es Laura Bozo? Se parece, ¿no? Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Bueno, pues, señorita Laura Tengo a traerles un consejo En mi fondo nunca me han salido comerciales Ni nada de esas mamadas No, si salen ahora Ahora si salen No, sé dónde salen Cuando son soldados de 4G Los últimos no salen, ¿no? Oh, en Windows Phone En mi Windows Phone también me sale el reclamo Yo soy Windows Phone Me calza, lo máximo Uy O sea, mira Un bogazo Me pica antes que sepa que iba a poder disparar Que loco, ¿no? Logan, ¿tú estás jugando? No, lo está jugando el nene El nene es el que lo quiere jugar Es que es su juego Esto es tu juego favorito, ¿no, nene? Sí, te he jugado a cuando era chiquito Tenía dos años Es su juego favorito de nene Y eso me dice Pobre que lo pase sin mí Puta, no Te violo Me va a violar Y ya Pero no lo puedo pasar Si no, me pega ¿A cuántos programas de la señorita Laura Fui te lavar? A ninguno Nunca he ido Todavía más actuado que la mierda Te pagan por mentir Dale, payasas Oh, no, taquene Se siente chévere Pertenece a un grupo así de gente Que hace streaming Se siente muy bien Y demostrar, ¿no? Que también sabemos jugar Pero no sabemos jugar bastante Son pareja tú y el nene No, él es mi gran amigo Somos como hermanos Toda la vida Es mejor que le digas la verdad Eres Gator Eres Gator Por ejemplo, cuando Mientras que el nene está jugando Yo estoy ahorita con su mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Ese pendejo me puse Oye, Logan Mientras tú haces streamings Yo salí con tu mujer Trabare becadón Trabare becadón Que buena Tabare piola Oh, el Budokai también es chévere También tengo Windows Phone También fui de los primeros en darle bola Cuando todos tenían Sí, Android no a mí no me gusta Tiene mucho virus Y bla 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 Nene Logan y Nene O Willyrex y Vegetta Yo me sacaba de onda Cuando decían que se conocían En una polla Yo pensaba que era una pollería ¿Más que dice? El nene y tú solos Esto puede salir mal Esto puede terminar en Canfor Pues estamos a mano, nene Tú me caes Cuando voy a ir No, sí Uy, esa parte ¿Te acuerdas, no? Vale A veces gilarlo cuatro veces Ya Acá sí me necesita la ayuda de todos Por favor ¿Alguien se acuerda? En este La parte de arribita Donde hay los símbolos azules Blanco, amarillo Y rojo La cancioncita ¿Alguien se acuerda, por favor? La reina mía La que dice que es pro A ver Yo no te voy a ayudar Porque se supone que tú Lo tienes que pasar Este juego yo lo puedo pasar Solo Yo no necesito ¡Gyash! ¡Nya! Xiumen1 Te sigo en el Twitch Ahorita va a salir el Twitch No te preocupes Cauchita Saludos y bienvenida Ven aquí los hombres El maíz rojo El maíz es rojo Y el blanco Es el maíz Y es azul Quien comienza por el rojo Abre el templo de la fuerza Quien comienza por el azul Venera la figura Si quiero lo apunto En un papel Va a ir a su lanza Igual Y ya A ver ¿Te comprarás el GTA IV? Sí creo que sí Pero primero voy a terminar el 5 Vamos al cielo Ahora ven Haga bien el chiste Ya reina Tú que eres hábil Acuérdate No audífono Este es el ciencito de audífono Ah por el sonido ¿No? Ah el sonido Son dos ciencitos Si quieres lo hace el volumen ¿Escuchas? No está bien Está bien ahí Está bien Un papel aún existe Eso dice Ok ok Si escuchas ¿No? Eso no estaba extinto León ¿Cuál es tu actriz y categoría? No sé Hay una que me vacila Saki Otsuka Es multi Multiorgásmica Ya Ya ahí salió la lucecita Y es japonesa No ahí no sonó Primero sonó el de acá ¿No? Sí pero donde ahí Ya Azul Azul ¿Cuál fue lo que te inspiró a ser youtuber? El Duke sabe Él me inspiró El Mikeer1234 Sí ve Tiene razón Ya es ahí Es ahí Abajo Upi Uy chumera de arriba Entonces Y si es ch-ch-ch A ver si Uy ya no sonó No O sea acá Acá y aquí Mientras los escucho voy a jugar Metal Gear Peace Walker Ahí está ¿Lo tienes para Play 3? El Peace Walker es chévere ¿Qué es eso? Se come ¿Cuál fue tu primer video que subiste? Ah Yo utilizaba YouTube para hacer Para Subir videos de Braidance De mi De mi baile de Braidance ¿En qué están jugando? ¿En el emulador? ¿En la Play 1? En la emulador Emulador de Play 1 Es para mi cumpleaños Lo Oh lo tiene para Play 3 Pues será para De repente Para que me ayudes a Para jugar cooperativo Para derrotar al Cocoon ese Que en modo secundario Está difícil El nivel 2 Y en la Crisálida Si sabes a qué me refiero Si has pasado el pingo Fuerza G Eso dicen los cuadraditos El Mega Man 6 No todos lo pasamos ¿No? Ya lo jugamos El Mega Man 6 Ya lo pasamos El Mega Man 6 ya lo pasa El 5 El 6 A ver a ver Siumen 1 ¿Te acuerdas De las lucecitas? Porque el nene El nene dice Si necesito Necesito ayuda Con las lucecitas Que no me corra bien Acuérdense Si 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 Toda ayuda es bienvenida Acá toda ayuda es bienvenida Por eso digo Este es un juego Donde acá todos podemos Opinar Ayudar Si Todos pueden ayudar acá Y el nene El nene es el que está jugando Yo no Ayuda Tori Vamos a ver Qué pico nene Ahí tape Y eso que es su juego favorito Se supone que si es su juego favorito Debes saber todo Si o no Yo cuando juego Resident Me lo paso sin grabar Y sin morir Sin grabar Y sin nada Ven nene Ahora Van a jugar Esto hasta que lo finalicen No sé cuánto faltará No me acuerdo bien El X8 El X8 está difícil Pero es más entretenido Al X8 Si en algodón Dormirán juntos Cuando termine el stream No el nene Dice tiene que su foto A ver Acá dice rojo Amarillo azul Blanco azul A ver Vamos a ver A ver A ver Esta dice A rojo Ojo Amarillo 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 Azul Azul Ahí está Vamos señores Blanco Azul Y blanco Y blanco Ahí está ¿Ese es? ¿Qué más? Nada más Falta ¿No tienes que ir a la estatua? Estaba bien Pero faltó Pero sigue Mira es rojo ¿Qué? ¿No sale nada más? No ¿Qué? Y él dice Rojo Ah Te dice guía Escribe De nuevo De nuevo De nuevo Rojo Ya De nuevo Ya yo te digo Ya los colores Rojo No No De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo ¿Vamos a salir o no? Ya Ok 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 Cuando jugué el primer Metal Gear de verdad Ya Rojo Amarillo Azul Blanco Azul Azul No Blanco Amarillo No Ok 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 No se acordó Está bien Está bien Pero está bien Están ayudando Ahorita que se acordan También todos estamos acordando No los colores Cuando jugué el Metal Gear en Play 1 Yo me acuerdo que jugamos en la Marixa Pucha vaca ¿Quién la tiene? ¿Tú? O el nene más grande No sé Nunca nos hemos medido Estoy impaciente En 15 horas estaré en la final Con el mazo de barbitas ¿Qué es eso? Secreto ¿Cuándo es la saga de Bioshock? No lo sé De verdad No tengo el juego Sería mentira Si te digo Que pronto Sería mentira Ah De Hearthstone No, no Yo no sé Es cierto Megaman X4 es mi favorito Si le hago speedrun Oh Nosotros lo pasamos también el 4 ¿No? Hmm Hearthstone Ah, no No me gusta mi Hearthstone Cada quien con sus juegos No, a cada quien le gusta Yo, normal Yo creo que cada persona Tiene el derecho a decir Que juego le gusta Y que juego no le gusta Pero El hecho de que un juego No te guste No significa que sea malo Sino que no te gusta No más Puede ser muy bueno Para otras personas Pero no te gusta a ti Es como que A ti te gusta de terror Porque la de terror Son piolas Y de repente A mí me gustan las porno Porque me gustan las porno Bien, me voy usando el internet Ahí está A ver Blanco Azul Rojo 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 Amarillo Rojo 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 Amarillo ¿Qué? Rojo 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 Amarillo Rojo Amarillo Amarillo Azul Blanco Azul Blanco Rojo 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 Ahí está Azul 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 ¿Diste azul? Si Vamos a ver Nada Era amarillo rojo Y rojo hasta encima de nuevo si blanco ya azul azul rojo no no era blanco te pote un blanco yo te de rojo amarillo azul blanco azul blanco espérate blanco ya ya ahora es ya es rojo rojo ya espérate rojo eh dice amarillo rojo rojo no fíjate bien si si amarillo rojo dice porque tu pusiste azul o amarillo no me quedé en rojo ya rojo ya ya dice rojo azul amarillo rojo o rojo amarillo rojo amarillo rojo no se quedó ahí no pete ahora sí ya rojo ya está ya huy azul ya pasó tiempo taa madera azul te acuerdas ya de nuevo toma en la foto toma con un playboy mansión en play dos y existe típico poner alarma para levantarse y veloces en el logan que onda salvas al miker logan me recomiendas un juego de peleas para prestigio 1 o te recomiendo el bloody roar 1 y el 2 claro ahí se usa google pausa y usa google quien dice donde estaba los ahí está no ese no es mas abajo no a ver la ruedita donde esta mi ruedita típico mago aquí tengo dos magos uno funciona la rueda y el otro no funciona el click vio loco si vio loco que gracioso ya a ver lo que no saben es que el pobre es daltonico ah el street fighter hay un street fighter chevere el ix el alfa x luego ya esta afirmado que saldrá black ops para playstation 3 si va a salir para playstation 3 cual era espera te quedan ahí con las luces ahí esta este es ah amarillo rojo azul blanco azul blanco azul blanco rojo azul a ver cauchino ya rojo amarillo azul blanco azul blanco rojo rojo amarillo y azul y azul y azul blanco rojo blanco 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 amarillo azul azul blanco 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 rojo amarillo blanco 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 ¿No te digo que esta guay es mas sobroso? Google, Google, vamos a decir Google No, no, no Ya ves, rojo Amarillo Azul Blanco Azul Blanco Rojo Amarillo Luego nos fuimos al blanco, ¿no? Ya, ¿cuál le dices que no era? Al azul le dices? No, no, tú le dices al azul Sí, tío, ¿no? Ya, el amarillo Ya ¿Qué es su máquina de oro? Amarillo Rojo O blanco Rojo O blanco Ay Ay Ya Sí Lo hicimos, ¿ah? Bien, bien, bien No, pero ese tan solo ha sido uno, son tres ¿Son tres? Son tres Cunches o máquinas Cuídate A ver A ver Recién dice Rojo Amarillo Ya lo ha terminado Rojo, amarillo, azul, blanco, azul Ya lo habíamos hecho nosotros ¿Qué es otra vez ahora? Mira Ya 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 hicimos el primero, pero ahora falta el segundo y el tercero Descansa, cosita, sueña con miedo, que descansen ahí, tal Grozner Acá son cuatro veces, si no por qué Acá son cuatro veces, si no por qué Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Dos ¿Y ahí cuántas veces son? Tres Cuatro Cinco Seis Chumas ¿Y ahí cuántas veces son? Tres veces, si no me acuerdo Dos veces Dos Ya, son seis dos Seis dos Seis dos Ya, tenemos que acordarnos, vamos Una Una, una Dos Tres Cuatro Cinco ¿Dónde están los seis? ¿Cinco? ¿Seis? Ya, una Dos Ya, ¿ahora cuál es? Yo pienso que es el rojo Ahí está Una Una Dos Tres 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 Cuatro por si acaso No, tres Tres Seis dos tres Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si te acuerdas, ¿ah? Ya, ahí son dos Bien, bien, bien Una Una Dos ¿Cuántos son ahí? Tres Una Dos Tres Ahora tiene que ser el amarillo, ¿no? No creo que regrese El azul creo que era Una Se abrió Dos, ¿no? Tres Cuatro Lo Lo logramos No, eso es para abrir, para ir a sacar, al pasar eso ¿Pero qué? ¿Faltan dos y un mes más? Una más falta Bien, caracho, lo estamos haciendo muy bien Full memoria Full memoria Digitar con todos los cc Ala Yo lo jugué en arcade Pues me despido Que descanses, Krauser Gracias por estar aquí Aún falta bastante para pasarlo, ¿no? No, 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 no Ya, ¿y ahora cuántas veces eran? Estoy buscando si a veces puede ser otra vez Me acuerdo que son tres veces o dos veces Pero ya abrió la palanquita, ¿ya? Bájate la palanquita Apretate ese botón Si, ¿no? Lo bajé, lo bajé Lo bajé la palanca Como estaba leyendo del chat no me di cuenta entonces Jefe, enemigo Mi gusanon Gracias Gracias por ser muy gusanitos Los gusanos gusanotes Tapiola Gracias Reino trata de configurar el micrófono para jugar este Resident 5 Hay que grabar la campaña Ese dice que es para 2 no? Si, pueden jugar para 2 Un Time Paradox Muy bien, vamos por acá Dale y por su carro en esos payasasos Y que te los juegos de Yu-Gi-Oh! He jugado los juegos de Yu-Gi-Oh! de Play 1 Son hermosis El de Play 1 me gusta El de Play 2 es feo Si no No funciona No funciona, pero cual es? Como son tus entradas? Con USB? Tu conectores con USB o con 3.5mm? No! 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 Is que es? tan sólo te puede estar en un Solo agasteING micro instead como menso No, T Helen Tienes que probar por tu entrada de audio De ahí te ayuda a configurar Yep! Entra como USB Tienes el driver, obviamente, del micrófono No tienes el driver ¿Qué modelo de micrófono tienes? ¿Tienes los profesionales como el que tiene Duxa? ¿O tienes el mío más simple? ¿Cuánto me costó? Me costó 5 dólares, creo 6 dólares mi micrófono Y se escucha bien Y sale con voz de hombre Bueno, ya volví, pero ahora sí me voy a dormir Y dice Kevin, un Kepsimod, ¡Qué asco! En Play-Dos hay 3 Duelos buenos Para mí, el GX Tag Force, el Capsule Monster y el Duelist of the Rouse Ah, pero... Instala el driver, lo tiene que reconocer el... El OBS Ah, no, ya usa XSplit XSplit Yuj 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 Algo mucho juega en calculadoras XSplit Lo justo pone el solo en calculadoras En calculadoras todavía Logan, dejo, se me fue la batería del celu ¿Pero la puedes cargar? Oh, chis ¿Tienes el cargador? Nah, mejor la pongo a cargar, claro que caos Cuidate Kevin y gracias por el apoyo Y luego te doy Poshio Y luego te doy Poshio El Rafa Loco El Mexicano Vamos a ver si te duele cuando te deban Le van a ver tus betas, betas locas Lo bueno es que yo ya no doy tantas betas locas Solamente cuando, cuando insultan a la mamá nomás Chao Kevin Cuidate Kev El Kevin La Kevin Jim Yo no sé de computar Pero por YouTube hay que averiguar De ahí le enseño a configurarlo De repente se ha olvidado No, es que es así Al inicio yo tampoco podía configurar mi micrófono Y me estresaba porque me daba cólera Mira, ahí también Ahí está, ese es el tercero, ¿no? Es la clave monolítico, mira Uno, dos, cinco Cinco, ¿por qué es esto? Pero ¿quién no ha tenido problemas de... De... De configuración? A veces... Yo me acuerdo que antes no sabía crackear juegos también ¡No me sal! ¡No puedo! ¡No puedo! Y todavía iba y me quejaba con los de Wilson ¡Oye, me hace estafa, huevón! Cuando era chibolito, ¿ven? ¡No! Es que lo tenía que crackear Me decía, ah... Mándame a chingar... No, como todavía... ¡Jamás! Nunca les diría eso a ustedes ¡Jamás! ¿De dónde son? Quiero ver si el Chepo anda cerca de ustedes No... No... Fuertes declaraciones de Chris ¡Qué verdad! Polémica, señoras... No me lo puedo creer El Kappa... La venganza es dulce de ahí... Uy, ahí... Cuando lo vean ahí... Le van a dar su time... ¡La mierda! Arráncate la cabeza... ¿A ti que te gusta agarrar cabezas? A ti que te gusta agarrar cabezas... Jajaja... A ti que te gusta reventar cabezas ahí... Y el nene revienta cabezas... Acá hay un mostrito... ¡Bien! Ya tienes Metabolismo 2... El Necrosis está 1... Y tu Plasma 1... ¡Pucha máquina! ¿Pero cuánto tienes...? Tienes regularcito, eh... Va por acá... Hoy al inicio cuando lo jugué... No sabía... Para qué servía cada cosa... Jajaja... Como cualquiera, ¿no? Al inicio... Al inicio te pierdes... Pero... A esta weá la hemos pasado... Como diez mil veces ya... Pero cuando lo dejas de jugar... Te olvidas... A veces me meto el dedo meñique... E imagina... Jajaja... ¡Métele Taco Time! ¡Qué inventorrante! Ahorita lo vas a meter... El Taco Time es comercial, men... Reclamé... Y... Y... Kappa Kappa... Un... Un... Kappa Logan... Un... Logan... Kappa... A ver... Fati por ese lado... Immbassil... Immm... Imm... ¡Imm... Imm... 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 Te cogí, te cogí. Te cogí. Un vestido de machetaja. Míralo, está herido. Te voy a matar. Miren, 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 miren. Entranme ahora. No hay bot de noche. Hay un monstruo, estoy seguro. Bajar. Ahora, ven. Hay un monstruo, me la va a meter. No, por eso es después del stream. Logan Gris. No es para seguirme. No es para seguirme. Ay la mierda. Peso cuello largo. Y como siempre, nene. Destrozando cabezas. Ehhh. Acá. Esa va también me acuerdo. Aquí estoy, imbécil. Puedes correr. No, pero no te puedes esconder. Puedes oír, pero no te puedes esconder. Y cuando dice. Mierda. Mierda. Tornando se le quedó la bala. Tornando. Se le quedó la bala. Se le quedó la bala. Detrás de ti imbécil. A la caga. Esa fue un... Rosaldeanito, más alta desde el cuello largo ahí. Que fue? Mata esa basura cosas. Oh, morir es vivir Morir es vivir, morir es vivir Quiero matar, quiero matar Puta, Resident 4 la verdad Fue el inicio de las malas sagas Pero esa saga es buena O sea, comenzó la huevada de Resident A partir de ahí El modo de juego cambió Pero el Resident 4 es el Resident más querido De la mayoría de los fanáticos Quizás de los nuevos, ¿no? De los nuevos En cambio los que hemos crecido con un Resident Evil Le tenemos más cariño al 2, al 3 Al 1 Los verdaderos fanáticos le tienen cariño al 1 Pero la mayoría que murió mucho Y no pudo pasar el 1 Le tienen un poco de rincón a ese juego De la Playstation 1 El Resident Evil Director's Cut De la Playstation 1 Es el más tranca que hay Es uno de los juegos más difíciles que lo he jugado en toda mi vida ¿Cuál? El Resident Evil 1 Claro, el Resident 4 Lo único que me daba cuál era el de Resident 4 Eran los regeneradores Esos cunches Su máquina Al inicio no sabía cómo matarlos Porque Luego encontré La mira Infrarroja Y ya con el Con el rifle francotirador Ya sabía dónde estaban sus parásitos Que esa guapa Tú le disparas Le rompes el brazo Y se vuelve a regenerar Y tiene como unos bichos en su cuerpo Y tú no los ves a simple vista Tienes que usar una Una mira especial Para detectarlos y matarlos O con tres magnum bien dadas Y le revientas también Ay, estás sorbiendo Yo al inicio cuando no sabía jugarlo Usaba la magnum para matar a los regenerators Cunches, cómo los odiaban Y en profesional te quitaban bastante Como cancho Te quitaban de vida Pero para que Me divertí mucho Ese es mi juego favorito Le he pasado sin morir Una vez lo pasé sin grabar Y sin morir Todo un amanecida Me metió Un enviciado Con mis cabras Tacos y frejoles Esa madre me daba a mí O sí Los regeneradores La verdad que yo Yo a los demás Le tenía Me cagaba de risa Pero con Con los regeneradores Para que A mi respeto Esa hueá Sí me asustaba Caminaban feo Y cuando los destrozaba Se retorciaban Y saltaban las mierdas Sí ¿Ves? La mayoría Los regeneradores Son los que más Más mandan jugar En Resident Evil 4 Son los más feos Más trancas también Si lo juegas por primera vez Es obvio De que mueras Es de ley Que vas a morir Chidale Sí Y tan Así hacen Y te muerde Y abre su boca Casi te muerde Esa hueá Es un juegazo Otro Resident Que le tengo bastante cariño De mis favoritos Es el Code Verónica X Ese juego de verdad Lo he jugado ¿Al Code Verónica? Sí Lo he jugado acá En Twitch En streaming Sin grabar o no? Lo he pasado sin grabar Obviamente que sin morir ¿No? Sin grabar Y sin verguía Porque los Resident Son los que yo me los sé Al derecha y al revés De memoria Es eso juego De memoria No te puedo decir El orden de exacto De cómo pasarlo Pero si veo la fase Ya sé que es seria Así juego yo El otro día hice Un Speedrun del Resident Evil 4 Pero atarré 3 horas Y mejor no lo sabía Oh No, pero porque Un Speedrun del Resident Evil 4 Es como una hora y tanto Y le pasas cortando Los cinemáticos Y fun fun Esquivando nomás No tienes que matar A todos los Solamente los jefes En mi Playstation 2 Yo también lo tengo El Code Verónica X Me gustaría poder Descargarlo para Play 3 En HD Los regeneradores Y da miedo Hasta cuando caminaba El Resident 2 Es más explorable Por los desbloqueables Y eso Y el 3 De los más chéveres Sí El 1 es el que La mayoría No lo ha pasado Algunos ¿Cuál? El 1 El Resident No, claro Y es el que más El más tranca El Resident 2 También los puede cruzar Los discos Si juegas con Con Chris Con Chris Lo que es de Claire No, Leon y Claire No, Leon y Claire En el 1 es con Chris Pero cuando cruza Los discos Puedes jugar La fase de Claire Con Leon Y de Leon Con la de Claire No, es que es Leon A, Leon B Leon B Sí, pero cuando cruza También cambian Y las historias son diferentes Puede haber Leon A y Leon B Como Claire A y Claire B Por eso Yo también tengo mi Playstation 2 Y a veces juego Con Debra Mi cara Sin grabarlo Pues sabemos cuánto Un hora y tanto Un día La parte 1 O un hora y tanto La parte 2 Si, el 1 No es que sea el menos querido Sino que es el más temido Por la mayoría de fanáticos Es el que más respeto Le tienen al 1 Porque la verdad Pasártelo Así como yo lo paso Sin guía Y sin grabar Eso cualquiera No lo hace el 1 El 1 El 2 cualquiera Lo pasa Sin grabar Sin nada El 3 Sí, un poquito De miedo Por el Nemesis Que te caga Si quieres desbloquear Las armas Tienes que matar El Nemesis En Harpe A todos Sin dejar pasar Ni uno Y lo más Lo más yuca Sería sacar El Diario de Jill Es que tienes que ir En un orden A encontrar los ítems Si no vas En cierto orden No desbloqueas El Diario de Jill El Diario de Jill Es el que narra Los acontecimientos En el juego Sí, el récord Es de 1 hora y tanto ¿Ves? Me acuerdo Pero El 1 Yo jugué el 1 en el 64 Pero no lo pasé El Outbreak nunca lo pasé Pero el Outbreak 2 Es uno de los más trancas También que he jugado El 1 Si lo he pasado más veces Pero Y tengo desbloqueado Todos los ítems especiales En mi Memory Card De mi Play 2 El del 2 El File 2 Es que Para desbloquear Los ítems especiales Son mucho Son 8 personajes Y cada ítem especial De cada personaje No solamente Lo encuentras en Normal Lo encuentras en Easy Lo encuentras en Normal En Difícil Y tienes que jugarlo Es muy rejugable Para desbloquear todo Y son 8 personajes Me imagino cuántas historias Tienes que pasar con 8 Y son 5 fases Multiplica P5 por 8 Encima malos ítems No va para ratos Por 20 Son 20 ítems Mucho Muchas veces lo tienes que jugar En cambio Al que si le saqué el jugo Fue al Outbreak 1 Al normal Ahí se tengo todo Y todos los ítems que sale Acá basuras Bueno Usan otros Crisis Hardcore Jill Para mí Me he hecho el speedrun Pero no me hago un tiempo Tanto No ahora Yo no soy de speedrun Porque Como tengo tiempo Sin jugarlo Me gusta más disfrutar El juego O sea Antes yo lo pasaba rapidito Porque quería No competíamos En colegio Esas cosas Pero ahora lo que quiero Es explorar el escenario De repente Había munición En este lado Yo no sabía Y así Investigar cosas O ver Para dibujarlo A veces le ponía pausa Por ejemplo Él está ahí En ese camino Ahorita El nene Y le daba pausa Y me ponía a dibujar Ahí ese Ese escenario En la resistencia 3 Hay una parte Cuando tú comienzas Cuando comienzas Al inicio Hay como un Así como Un techo de basura Y hay una escalera Y arriba hay como Cuatro plantitas Y nadie sabía Algunos Y nadie sabía Y normalmente no se podía A las 500 Salía a la escalera Y podía subir A chapar las plantitas Residen 3 También lo pasé Acá en YouTube No en Twitch En Twitch Pero lo resubí a YouTube A la gente le gustó No soy muy pro Yo juego Porque me gusta Y soy fanático Porque siempre Siempre va a haber El típico Que no Yo lo paso más rápido Que tú Yo lo juego Mejor que tú Pero esto no es una competencia Pero esto es para Si quiere ver Speedrun No es el canal Mi mercado Hay otros canales Que son pura Speedrun Yo juego Para divertirme Pero no Un let's player Y mi mod ¿Dónde está mi mod? Ah eso sí El Salen Hill Me lo paso rápido Me gusta Salen Hill Ah esto es tu juego preferido ¿No? Si Salen Hill De terror De terror De terror de Salen Hill El recién Antes era mi juego favorito Pero la malograron Con el Con el Con el El 6 fue una basura Y el Revelation 2 Que el enemigo Nuevo Fue una decepción No me gustó Nada El golpe maldito Ah la película No el golpe maldito La película fue un asco La película de Resident Evil Un asco Resident Evil ¿Cuál es la que se está No? Emila Yogovich Fue la peor basura Que he visto De un videojuego Al igual que la película De Alonindadar Y House of the Dead Que basuras de película No pero Así es Si no Salen Hill 2 Es uno de mis Salen Hill favoritos Al igual que el 4 El 1 es chévere Da miedo Esa hueá Yo lo jugaba solo A mi cadávería No pero en residencia Salió varias versiones No? Uta como cancha Ha sido tan pegado Este juego Que sacaron Muchas diferentes versiones El Gun Survivor También es bacán Ese hueá Yo lo pase Pero me salió Un combo El Rey Por la música Tengo que volverlo a subir Volverlo a jugar El Gun Survivor De Resident Evil De Play 1 ¿Si? A esa hueá Lo pase en una hora Creo Sin morir Cuando es un juego Así como God of War Normal si mueres Pero en un residencia No puedes morir Salud Salud Gracias Cuando es cuando Atahuando Pin of Heart También El Soul La campaña de Leon Si fue buena Del Del Resident Evil La de Chris Parecía Call of Duty La de Ida Más o menos El Soul Una vez jugué El Soul Gracias El Soul Juego Macabro Si Igualito a la película Muy bueno Salud Te falta Un poco de caldo de pollo No es casi frío O estás con cintaba ¿No? No estoy con cintaba ¿Estás ensuciando? ¿Qué? Estás ensuciando La alfombra Me había olvidado Es que estás cintaba Si no ensuncias Ahí de barra No es que pongo mis pies En la alfombra Para que te limpio Las medias Es así ¿Con el mouse? A ver ahora Nada Ha movido Ha movido el mando ¿No? ¿No? Sí Puta madre De la cagaste El mando Si tú mueves Ahí mueves El mando No ves que tal Lo se ve Y esa guapa Volverlo a agarrar A veces tengo que reiniciar El play No más Huevo No muevas Ahí te digo A ver Espérate 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 Voy a configurar Esto de acá Te huevo Espérate Espérate Voy a arreglar Acá el mando Que tono Ha movido La configuración Del mando A ver Configuración Gamepad Puerto ¿Ves? Ya no sale El mando Ya Te huevo ¿Qué pasó? ¿Se ha desconectado? No Nuestra pantalla Está sacando Que no me decía Decirte la tabla Te huevo Ay 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 ¿Suena algo, Turu? A ver Sonidito del mando Ahí sonó Sí, sí A ver Espérate Puche Ya no lo reconoce El mando Ahora ¿Cómo vas a grabar? Ahí mueve No puede mover el mando Ah Espérate A ver Ay no ¿Por qué pongo este huevo? Lo primero que te digo Lo primero que te digo Graba Graba Mira no reconoce ahora el mando Si el pecho se tomó Espérate Espérate Creo que sale Esta A ver Continuando A ver Vamos a ver si puedo grabar ahí Si no tendré que reiniciar el emulador Si no tendré que reiniciar el emulador Te huevo No muevas el mando del UCB Porque Cuando se desconfigura acá en el play es así En el superinterno es más fácil Pero reconoce el toque Ahí está A ver ¿Puedes mover? Adelante, para atrás Pero puedo hacer clic en la pantalla Sí, eso clic Te huevo Te huevo A ver A ver No puedes mover acá Configuración No, no puedo elegir Ya te fregaste ya La fregaste nene huevo A ver Voy a este caballero nomás Sí, grabaste, ¿no? Porque No has quedado grabando antes de entrar al nevar Ok, ok Te huevo Cagándole nene ¿Ves? Ahora sí sale Porque tiene que... A ver, apete para arriba Ya está Ya Espérate CD Imágenes ¿Cuándo no nene fregando el juego? No me te paras y... Pfff